¡Vaya qué sabor! ¡Vaya qué sabor! La que baila con ganas La cumbia es tan poesana La que baila con ganas Nosotros al alcalde don Héctor Canales Alcalde de Concepción de Oriente Para nosotros Fotoestudio Contreras Brody Nos sentimos totalmente halagados Lo que están llevando hasta ustedes Lo que son las imágenes de toda la feria De lo que es Concepción de Oriente En honor a los tres Reyes Magos Con nosotros el alcalde don Héctor Canales Algunas palabras don Héctor Acerca del pueblo Sabemos verdad que usted Todo este tiempo que ha estado Ha hecho unas buenas obras Y hoy que estamos lo que es Un día bastante efectivo En Concepción de Oriente Tenemos lo que son las ferias Algunas palabras para el pueblo Y un pequeño luego Consejo a la juventud En este tiempo que sabemos Que está bien difícil Gracias a la empresa Estudios Brody Por la entrevista que me están haciendo esta tarde Pues algo ahorita que estamos En este municipio Celebrando lo que son Las fiestas titulares En honor a los tres Reyes Magos Pues estamos en la mera En la mera época Que mañana es la fiesta de gala Pues aquí nos encontramos En este campo municipal Que como lo ven Está en buenas condiciones Mi propósito ha sido Como gobierno local Darle a la juventud Una sana diversión A través del deporte En este caso el fútbol Porque aquí vienen Viejos, jóvenes, niños y niñas A practicar el deporte Y es un deporte sano Y también Desearles Este nuevo año A la gente Pues un próstata de año nuevo Que Dios los bendiga Que sea un año de bendiciones Y de prosperidad Para cada uno De todos los habitantes De este municipio También invitarles Porque los visiten Amigos De tal vez Que vienen de San Salvador De otras partes del país De otras ciudades del país Que los están visitando Dándoles Una bienvenida A este municipio Porque Es la época De la fiesta Y de fin de año En este caso Los habitantes De este municipio Hay un gran número Que vienen a visitar Amigos Familiares Que vienen de los Estados Unidos Y los aprovechan A acompañar a sus familias En la época de Navidad Luego el año nuevo Y quedarse Una semana más Para la fiesta De este pueblo Así que Un saludo especial Para toda esta gente Que nos visitan De los extranjeros Hermanos lejanos Como les llamamos Porque Es la gente Que da el realce Más que todo Económico Y entusiasta A esta fiesta De este pueblo Bueno Bueno Estas son las palabras De nuestro alcalde El alcalde De la profesión De Oriente Bueno Y para que ya Vayamos sabiendo Lo que es un poquito De lo que vamos a tener Mañana Lo que es Ese gran Regocijo Mañana Las hijos Que vamos a tener Los grupos Un pequeño comentario Ya adelantándose Al día de mañana Porque Bueno Recordamos la fecha Hoy es 4 4 de enero Mañana Lo que es Ya Es la coronación Y las orquestas Les dijo Que están invitadas Para mañana Cuáles son Y más o menos Cómo anda ahí Lo que es la agenda Más o menos Gracias Nuevamente Invitarles Para el día de mañana 5 de enero Pues Tenemos la fiesta de gala Donde vamos a Coronar a nuestra reina Que ganó Este año También va a estar presente La reina saliente Que va a hacer también Que entregue a su corona Nuestras fiestas Van a estar Administradas Por El grupo internacional De Don Aniceto Molina Pues Sabemos bien Que es un Un grupo muy Internacional De Colombia Don Aniceto Es una música cumbia Que nunca pasa de moda En estos tiempos También va a estar Acompañada Con la disco Móvil Terremoto Una disco También internacional Y haciéndole el envite Pues Que esta Gente Que los visitan La visita mañana Para que leiten De una gran fiesta Que vamos a tener Bueno Estas son las palabras De Don Héctor Para nosotros De parte de Fotestudio Contrera Brody Lo sentimos Totalmente halagados Estar en este día Y También los invitamos Lo que es próximamente Vamos a tener Lo que es La Toreada Es un bonito Verdad Que acá es Bastante tradicional Ahora Sabemos que tenemos Bastantes invitados De la hermana República de Honduras Vienen Lo que es Unos buenos toreros Ahora Bueno Entre unos pocos Breves minutos más Vamos a ir Lo que es Con Lo que es La Toreada Entonces nosotros Nos despedimos Aquí en cámara Tenemos lo que es A William Su persona Víctor Brody Y con El alcalde De Colesión de Oriente Don Héctor Canales Gracias Y también Recordarles Que Pues Ya dijo El amigo Que tenemos También Jaripeo Con buenos toreros Con buen ganado De aquí De la zona También A los hermanos Hondureños Que somos vecinos Que ellos también Los acompañan En esta fiesta Darles un saludo Especial Y En vitales Porque en Mayara También En este lugar Tenemos Un encuentro deportivo Con las dos selecciones De aquí Del municipio Con el Equipo de Pasaquina Que está En la liga Segunda De este país Con otro equipo De la tercera división Que es de la ciudad Del Divisadero Así que Invitar a toda esta gente Que sean presentes Para que disfruten Del deporte En este municipio Así que Muchas gracias A esta empresa Fotostudio Brody Por la entrevista Que me han hecho Así que Buenas tardes Y aquí Jorge el Curioso Ayudó a diseñar Un edificio Y también Tuvo su guano Y esto es Cumbia Con Coco Hey Uuuh Ja Ey 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 Ay Al sonar los tambores Esa netra se amaña Y al sonar de la calle Va gritando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra es una bulla Caramba Con su pollera colorada Galán como dice Galán como va Con su pollera colorada Que aquí vaya bailando Cumbia con Coco Con su pollera colorada Galán como baila La cumbia La cumbia La cumbia Con su pollera colorada Pollera colorada Pollera colorada Pollerita Con su pollera colorada Y esa Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Para que toda mi gente goce la cocopumia Con sabor a coco ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Hola coco Poco cumbia pa' ti Pa' mi Poco cumbia pa' mi Y pa' ti Poco cumbia pa' ti ¿Qué te gusta tanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? Cumbia 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 Poco cumbia 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 cumb La comienza fue sana, para bailar con ganas 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 Por supuesto, esperando a punto de arrancar este espectáculo, tal vez no, señores y señores Ya los boletos, ya van a comenzar la venta Y en breve instante damos inicio con la venta de los tickets Todo Juárez Y DJ Dabu Vargas 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 No quiere asustármelo Me reforzó que es tu dolor en mí Guardo tus objetos en mi corazón Me muero de cualquiera si te veo sufrir Estar mejor Quisiera parecerte un poco interesante Vamos a tener un gran espectáculo Taurino esta tarde Señoras y señores, pueden disfrutar de la rica papita Así que los amigas, yo sé que el público cuando tempranito está Porque muchos han escuchado la publicidad Estamos en estos momentos Esperando porque ustedes pueden ingresar a lo que es este recinto Taurino Y cerrar con broche de oro esta fiesta brava Señoras y señores, la última corrida por cierto Vamos a ir a nuestros buenos amigos a Contreras Brody También pues llevando lo que es la afirmación Minuto, minuto, momento, momento De todo lo que va a acontecer este día Así que mañana usted puede solicitar alguna copia Con su familia Y háganles a ver a ellos ahí de ustedes Para que puedan salir ahí bien cerquita Y les saquen ahí algo muy especial a ustedes En los míos para los Estados Unidos Vamos a que quede recuerdo Foto Estudio Contreras Brody Señoras y señores Pues que el parque de Guanajuato Allá en México Así que nuestros buenos amigos, ya saben Con Chepe Con la familia, con los encargados Para que puedan ya iniciar la venta de las localidades Última corrida de toros Como decían, era campeonísima Pío de Oriente, señoras y señores ¡Muchas y señores! No se puede vender cervezas para afuera Tienen que entrar En Estados Unidos ustedes Y no pueden pagar esa entrada Bueno, así que Bueno, señoras y señores Vamos a formar en este momento Soy Rodriachi Por allá de Montrera Brody Queremos a la banda Estar con los centros La banda de Huascolán Yo puedo presentar Con la presentación, por supuesto De Mariachi, señoras y señores Bienvenidos, señoras y señores Damos y caballeros Niños y niñas Estamos los que somos Y somos los que estamos en esta tarde Paurina, señoras y señores Ya tenemos el tiempo La dignidad de la luz Ya bajó De bajón De energía eléctrica Señoras y señores Nuestro brazo Bienvenido, bienvenido Por supuesto Estamos celebrando las fiestas Concepción de Oriente Está de fiesta en honor A los tres reyes Vamos, señores y señores Fiestas titulares Sabemos que las fiestas Patronales son en honor A la virgen de Concepción Pues en esto Poderán los tres reyes A la virgen de Concepción A la virgen de Concepción Que me da el sol Que empieza Nuestra amor De continuación Va creciendo más y más Cuando estoy en tus brazos Siempre me pregunto yo Cuando me dejé el destino Que tu amigo me pagó Por eso es que yo mi vida Ahora te la entrego a ti Tú me diste en un beso Lo que nunca te pedí Y a todos y cada uno de ustedes Por eso es presente ¡Vamos a este muchachos! 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 La desgracia de no ser hijo del pueblo. La gente que no tiene esa edad. Si no soy parejo, yo no quiero ni cuenta. Yo corrompando la tristeza, una casa va a ir. Y por camino, por la vida, muy feliz con pobreza. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones, que Oriente me las cante. Y el día que Oriente me falle, en ese día voy a llorar. ¡Gracias! Como que soy muy gorrío, te lo voy a demostrar. Si tus lindas alas tienen dolor, algún día se acabará. Como que soy muy gorrío, tú lo vas a llevar. Y el pobre mío yo te voy a currumbar. Dices, paloma, que te has caído, y que a mi nido no puedes subir. No te preocupes de estar abajo, que ahorita vas de vivo y por ti. Ya te lo dije, paloma mía, sé que allá arriba no sabes volar. Y aunque muy fuerte, fue tu caída, mi pobre vida, te voy a dar. Voy a conquistarte, una vez que vierte, declaro que te amo y el santo la suena viento. Voy a conquistarte, una vez vuelto, vamos a tener la más mentada de las pobres. Voy a provocar tantas envidias, quisiera la envidia de la buena. Y eso que la muerte nos separe, será bendición también condena. Voy a conquistarte, una vez que vierte, declaro que te amo y esa corazón abierta. Voy a conquistarte, una vez que vierte, vamos a tener la más mentada de las pobres. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidia de la buena. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidias, y serán envidias. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidias, y serán envidias. Y serán envidias, y serán envidias, y serán envidias. Tres cilidias, y serán envidias, y serán envidias. 뭐缘은 ligue. Tres cilidias, y serán envidias. Tres cilidias. No te saqué por el corazón. Dentro de pocos años y si vivo será un milagre. Yo tras de ti como niña tu foto sigo besando. Mi tren que se vuela morena y nunca me la pagaron. No pude ser centavo. Por volver voy camino a la locura y aunque todo en la tortura sé que no nos dejamos hace tiempo y me muero. Y volver, volver, volver. Alguien quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Señoras y señores. Tenemos ahí a nuestros buenos amigos. Señoras y señores. De producciones. Contrera Pradi, señoras y señores. Tomando la afirmación de este evento tabrino, señoras y señores. Pero necesito en esta oportunidad para despedida, para cierre. Le damos el saludo muy especial al señor alcalde municipal de Concepción de Oriente. También es importante porque gracias al permiso de... Eso. Un grito a los hombres. Tenían que caer. Yo sabía que iban a caer. Bueno, señoras y señores. Vamos a dar inicio en estos momentos. Vamos. Vamos. Y están así. Escuchamos el paso doble al fondo. Señoras y señores. Voy a presentar a un torero con una vestimenta al estilo salvadoreño, al estilo charloc, al estilo los Estados Unidos. Presento a Juan Cortés. Quédense en Zuntepeque, Cabañas, el llanero, señoras y señores. El llanero solitario. Tenemos en esta oportunidad a otro joven también. Experto en el salto a la muerte. Experto en quitarle los toros a los toreros, a los clientes cuando hay momentos de aprieto. Presento a Wilmer, Wilmer Antonio Calero. Conocido como Calero, señoras y señores, del paraíso Chalatenango. El aplauso fuerte, señoras y señores. Él es el calero. Voy a presentar a los jinetes, señoras y señores. Tengo en esta oportunidad. Vamos a comenzar con la hermana República de Honduras. Levanten la mano a los que vienen de Honduras. Montas al estilo pellejeado. Montas que vinieron hace 20 años a El Salvador por primera vez. Conocido por todos nosotros, Erick Enrique. Conocido como El Catrín, señoras y señores. Voy a presentar a estos toreros, estos jinetes. Ellos son salvadoreños. Señoras y señores. Presento vistiendo su sombrero, sus botas, sus escuelas. Él es Eber Hernández. Conocido como El Puro, señoras y señores. Voy a presentar a otro jinete que ya se casó acá en Concepción de Oriente. Se va a casar con una muchacha del público. Señoras y señores. Presento a Hernán Enrique, conocido como El Trinca. Regalémosle un fuerte aplauso, señoras y señores. Lo bueno que aquí no veo bolos fondeados en las cunetas, porque este trinco es un poco peligroso. Oh Patrón Santiago. Hombre de fuerza y valor. Ten por bien las plegarias que tú ofreciste, señor Santiago. Quien supiera tu santísima oración, sería librado de patada de potro y cornada de toro. Y si más adelante salieran mis enemigos con el acero en la mano, serían regresados como el viento. Con dos te veo, con tres me defiendo. Señores de la banda. Vamos a partir plaza, señoras y señores. La banda la que le pone un toque de pimienta a estas grandes corridas de toros, señoras y señores. Como voy, te lo volví, ahora sigue. Ya me arreglo a los que escogas, te te pongo a ver. Ni si quieres amarte de todos. Ni si quieres un poco más. Vuelves en la banda, si la quieres ser de mí. A cambio de piel, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo para amar Debe amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encargará A cambio de piel, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo para madrugada Debe amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Esa que me está matando, que chulada de... Ojitos, chiquitos, ojitos que provocan el fuego de mi amor Y permítame decirle, mamacita, que chulada de mujer Y échale bonito, toréale bonito, compadre, así merito se hace ¡Uy! 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 ¡Qué chules ojos! Esos luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos ¡Qué miradita! ¡Esa que me está matando! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué puerito, qué cara! ¡Qué ojitos, chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Uy! 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 Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes a lo largo de todas estas jornadas Agradecerle al señor Júbel Banega por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes Muchas gracias, que Dios los bendiga, que sigan disfrutando de las fiestas patronales Y que Dios los bendiga, pasen buenas noches Bueno, este va a estar también cantando en la noche ranchera, señores y señores Pero ahorita, continuemos con el todo esto Falta, no ha terminado, señoras y señores Falta más, falta más, el más bravo El aguilillo ranchero no viene contratado por nadie Va a pasar solicitando una colaboración de parte de todos ustedes De lo que sea su voluntad, dos cuerdas ¡Puerta! ¡Sale, monta, cierre puerta, cierre puerta! ¡Puerta, puerta, 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 cuidado! ¡Tiene que ponerse malas pilas, hombre! ¡A cerrar esa puerta, hombre! ¡Excelente, retomar los amigos! ¡Ahora sí, salió pellejeado! ¡Así quería ver una monta yo, señores y señores! ¡Qué espectacular! ¡Buena monta, señoras y señores! ¡Esa es la monta pellejeada, señoras y señores! ¡Buena monta! ¡Buen animal, señoras y señores! ¡Ahora accedamos, excelente, retomar los amigos! ¡Excelente la monta, señoras y señores! ¡Muy bonito el animal! ¡Podemos ver un animal, puede producir, señoras y señores! ¡Excelente nuestros buenos amigos! ¡Observamos, señoras y señores! ¡Qué bonita la participación! ¡Podemos ver en esta oportunidad, señores y señores, el catrín! ¡Excelente nuestros buenos amigos! ¡Ahí tenemos mucho cuidado, señoras y señores! ¡Podemos ver! ¡Equí tenemos excelente los toleros a la expectativa! ¡Tenemos los toleros a la expectativa, señoras y señores! ¡Podemos ver el animal, pues salió buenos gambeteos, buenos impulsos, buenos reparos! ¡Pero podemos observar, pues que ya se... ¡Se nos está quedando un poco! ¡Vamos a ver! ¡Ahí tenemos excelente los toleros a los amigos! ¡Ganado, pues! ¡Que visita muchas plazas en lo que es la zona oriental! ¡Con la empresa de gripeos romenos de El Salvador! ¡Ahí tenemos excelente los toleros a los amigos! ¡Ahí tenemos en esta oportunidad, señoras y señores! ¡Excelente la participación, señoras y señores! ¡Estuvimos en Nueva Esparta! ¡Pero lamentablemente las tradiciones se van perdiendo! ¡Bueno, el aplauso fuerte, señoras y señores, para el Catrín! ¡Allá en Nueva Esparta, pues estuvimos con Don Salvador Guaya Ramírez! ¡Miren qué bonito! La gente de Concepción de Oriente apoyó hasta el último día estos espectáculos taurinos. ¡Así me gusta que visiten estos garipeos! ¡Para que año con año, pues haya motivación y ir impulsando estas tradiciones y no se pierda! ¡Allá en Nueva Esparta estuvo bonito el primer día, el segundo más o menos, el último día, pues se tuvo que suspender la corrida de toros! ¡Porque en la realidad, pues, hay muchos lugares, pues, que no les gusta el garipeo! ¡Y el garipeo es un espectáculo más bonito que ir a un circo, fíjense, de esos circos baratos! ¡Porque aquí hay un garipeo a nadie que se ofende, a nadie que se maltrata, al contrario, usted se divierte con su familia sanamente en estos espectáculos taurinos! ¡Así que, señoras y señores! ¡Vaca, señoras y señores! ¡Sale una vaca, señoras y señores! ¡Esta vaca sigue brava! ¡Esta vaca, cuídense, torero! ¡Miren, esta vaca sí sabe que ha salido bravísima! ¡Esta vaca anda peleando con el toro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esta vaca es bastante bravísima, señoras y señores! ¡Ahí observamos mucho cuidado! ¡Por ahí tenemos excelente, señores y señores! ¡Ganado, pues, de Ulises Romero, de la tierra de Polo 2, señores y señores! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí tenemos esta vaca excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí podemos ver! ¡Es una vaca bastante brava, señores y señores! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Como pueden ver, la vaca nunca cierra los ojos! ¡Solo pelado lo anda! ¡La vaca y el buey nunca cierran los ojos! ¡El toro sí, el toro es más tonto! ¡El toro cuando enviste, cierra los ojos! ¡Y cuando una vaca hace la oreja izquierda hacia delante, es porque tira para la izquierda! ¡Cuando mueve la oreja izquierda para adelante, es que tira para la derecha! ¡Y cuando mueve las dos para adelante, agárrense el torero o sálganse, porque lo va a puya! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí tenemos excelente la participación en Llanero y Calero! ¡El Calero dice que tenía una mujer que le decían la bala! ¡Así tenía una novia que se llamaba la bala, porque cuando estaba con ella le decían ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Vamos a ver en este momento, señores y señores! ¡Alguna mujer que quiera anoniarle, damos chance! ¡Sí! ¡Más si anda enojada con su marido, pues ahorita quiere quitar la cólera y demostrarle que es cosa seria! ¡Pues ahorita puede tirar el ruedo! ¡Le damos una muleta! ¡Buenos señores y señores! ¡Y ahora el Trinca! ¡Vamos a ver Trinca! ¡Excelente, señores y señores! ¡La monta, señores y señores! ¡Vamos a ver, toreros! ¡Párense en medio! ¡Llamen a ese animal! ¡Excelente, nuestros buenos amigos! ¡Olé! ¡Ahí observamos a Trinca, señoras y señores! ¡Tompando bien a sepuelas, señoras y señores! ¡Excelente! ¡Saludos para los que le están sacando provecho! ¡A esos dolaritos! ¡Ah, bueno! ¡Esta monta me dice Trinca que se le dedica a la muchacha de blanco que está allá! ¡Sí! ¡Ahí me dijo que le dedicaba a la monta! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí va la monta delicada, señoras y señores! ¡Ahí observamos! ¡No se esperamos! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Tenemos en esta oportunidad! ¡Señores y señores! ¡Pero yo quisiera ver que esta muchacha se montara con el Trinca en el toro! ¡Trinca, cuidado, trinca! ¡Cuidado, trinca! ¡Excelente, nuestros amigos! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Este es el famoso trinca, señoras y señores! ¡Le pusieron trinca porque la abuelita tenía unas cabras! ¡Y así que este, cuando estaban chiquitas las cabras, las trincaban! ¡Bueno! ¡Ahí tenemos excelente, nuestros buenos amigos! ¡Ahí cerramos, excelente! ¡Saludos para el toro pesado, dice! ¡Bueno! ¡Saludos para el toro nuco también! ¡Para excelente, nuestros buenos amigos! ¡Excelente, nuestros buenos amigos! ¡Excelente, nuestros buenos amigos! ¡Señores y señores! ¡Para igual forma, aquí estamos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo parecí, qué chulo parecí! ¡Así levanta uno en la mañana! ¡Qué chulo parecí! ¡Estoco nervioso! ¡Señores y señores! ¡Espérate, hombre! ¡No te vayas todavía! ¡Qué barbaridad! ¡Es que está llena azucada, hombre! ¡Lo va a matar el toro, el cipote! ¡Que vos lo pones bien nervioso, hombre! ¡Esto lo pone bien nervioso, el cipote! ¡Andan tres chicas solteras! ¡Para ahí tenemos el querente hermoso amigo! ¡El aplauso fuerte, el trinca, señoras y señores! ¡Tres chicas! Y a este grandioso marea chica nos acompaña desde la ciudad de San Miguel, el Mareche América. Queremos agradecer al señor alcalde municipal porque gracias a don Héctor Rodáez Canales, al Consejo Municipal y al Comité de Festejos estamos patrocinando esta noche. Así que no nos queda más que agradecerles y hacer la presentación de Joel Badega para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Muy buenas noches y le recibamos con aplausos a Joel. Muy buenas noches. Es un presidente enorme estar nuevamente después de un año. Hace poquito, pues, estuvimos en un aripeo por ahí, acá, a unas tres cuadras, y veo que la gente respondió mucho. Agradecer infinitamente a Dios por permitirme la osadía estar con todos ustedes y nunca me imaginé recogerme tanta gente. ¿Cómo dice, muchachos? Lo más valioso que mi Dios me ha regalado es esta voz que más que mía es de mi pueblo, si así cantando me he ganado su cariño, seré feliz si cantando un día me muero. Esos aplausos que me brindan son mi vida, tal vez son tantos que en verdad no los merezco, pero descubro que si faltan algún día, no habrá razón para querer seguir viviendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa que amanezcan, que si algún día el corazón la defa y lloran, le pido a Dios que se vaya como está. Quiero decirles que no sé cómo pagarles y agradecerles lo que me siguen queriendo y ya lo saben de memoria a mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa que amanezcan, y si algún día el corazón anda a fallarle, le pido a Dios que el mariachi no se calle como está. Esto, ¿cómo dice un bello? Estás conmigo 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 ¿Qué me sirve si ya no tengo a mis viejos? Mira mi padre y mi madre se pudieron Tomados de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo, lo que pa' mi quicidero Que ha granjado la vida, ya no los tengo ellos Mira mi padre y mi madre se pudieron Tomados de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo, lo que pa' mi quicidero Que ha granjado la vida, ya no los tengo ellos Bueno, aquí tenemos lo que es a Joel Banega Para nosotros lo que somos Jotestudio Contreras Brody Nos sentimos totalmente halagados lo que tener en este momento Tener en cámara y estar entrevistando a Joel Banega Bueno, como ya sabemos, una pequeña Una reseña histórica, él sabemos que es 100% originario de Concepción de Oriente Tenemos lo que es una pequeña biografía de parte de él Y también lo que es, además Un pequeño saludo al pueblo de Oriente Que estamos lo que es 100% con él En la buena y en la mala, sabemos que es un buen cantante Y de antemano nosotros le deseamos mucho éxito para que él siga adelante Con nosotros tenemos lo que es a Joel Banega Un saludo muy especial a todo el pueblo de Concepción de Oriente Por estarse hablando de las fiestas patronales Perdón, fiestas titulares Para mí es un orgullo representar a Oriente En cualquier parte, cualquier lugar que me invitan a un jaripeo O alguna noche ranchera Me siento orgulloso de llevar el nombre de Concepción de Oriente en alto Bueno, estas son las palabras de Joel Bueno, para nosotros lo que es, nos sentimos totalmente orgullosos Damos lo que es una pequeña recordación de la fecha Estamos lo que son las fiestas de Concepción de Oriente Hoy es 4 de enero del 2011 En cámara tenemos lo que es a William, su persona, Víctor Brody Y para nosotros, Fotestudio Contreras Brody Nos sentimos totalmente orgullosos Buenos saludes Les deseamos lo que es éxito adelante aquí a Joel Y de parte de todo el personal de Fotestudio Contreras Brody Muchísimas gracias Gracias, agradezco infinitamente a Fotestudio Contreras Brody Por la entrevista Y pedirles que sigan adelante Apoyando a la gente, apoyando a los artistas nacionales Y como les digo, un orgullo enorme ser de Concepción de Oriente Muchísimas gracias Y adelante Bueno, y aprovechando la cámara Un pequeño número que tengas para los contratos Para las contrataciones Que te podemos llamar O donde te podemos tener un contacto ¿Cuánto? No, no 7898 8226 2680 2798 Repetimos el número por favor 7898 8226 2680 2798 Bueno, ya saben, si quieren lo mejor para los que son de mariachis Lo mejor para la música ranchera Bueno, ya saben, tenemos lo que es acá en Oriente Un buen cantante Bueno, muchas gracias Que te quiero de verdad Porque no te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, yeah, yeah Porque tú no haces caso ni te apiaras No es importante que te apiaras Soy una chica, una chica, yey, yey Me toca mucho ritmo y que te apiaras ¡Ey! 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 de color, una chica yayé, una chica yayé, que te compré, pero como yo no te quieres enterar, yay, 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 que te quiero desprezar, yay, 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 y vendrás a venirme a volar aquí, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica yayé, que sea 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 tu chica yayé, yay, 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 y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica yayé, 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 que sea tu chica